Investigamos desde el centro. De tres programas doctorales que orienten sus prácticas hacia la investigación educativa. Los doctorados son el Doctorado en Investigación Educativa de la UB, el Doctorado en Educación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y el Doctorado en Investigación e Innovación Educativa de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ok, y cuéntanos cómo surgió esta inquietud. Bueno, el tema surge con mal interés, o sea, yo trabajé mi tesis de maestría sobre esta cuestión, pero me interesaba más por la formación de investigadores. Cuando ya llego al campo de la investigación educativa, me doy cuenta que, por ejemplo, hay personas que ya tienen con elementos súper importantes. Por ejemplo, está el caso de la doctora Alicia Colina de aquí del CIE, está la doctora Guadalupe Moreno, está María Ibarrola, o sea, que ya tienen una producción científica. Sin embargo, pues también hay algunos trabajos que han ahondado un poco sobre estas cuestiones y lo han amplificado. Como bien mencionas, el campo de la investigación educativa, o en palabras de la doctora Colina, le caben muchas cosas, o sea, escritura académica, los procesos, por ejemplo, del comportamiento científico, de las habilidades de investigación y esos distintos ejes. Sin embargo, en el caso de mi investigación, estamos haciendo un particular énfasis sobre los procesos de socialización que establecen los estudiantes. Es decir, cómo se interaccionan, cómo se desarrolla este proceso con académicos e investigadores. Propiamente pueden ser agentes internos o externos al programa. Como paraguas teórico, yo parto del acompañamiento de la perspectiva epistémica. Nosotros abordamos la teoría de los campos de Pierre Bourdieu y también lo acompañamos con la sociología relacional de Donati García. Y en ese sentido, pues nos partimos, por ejemplo, de las nociones de campo y de hábitus, la cual nos permite ahondar. La manera en que se diversifique, se articula, por ejemplo, cómo se ha estructurado un campo. Es decir, cómo se determina o cuáles son los capitales que se ponen en juego dentro de ese campo. Y cuál es la autonomía que llegan a tener, por ejemplo, estos doctorados en el proceso de formación científica de los estudiantes. Sí quiero señalar que nosotros hacemos un particular, una prioridad específica sobre las líneas de generación y aplicación del conocimiento. Cada doctorado posee líneas de investigación que tipifica un perfil o una trayectoria hacia sus estudiantes. En el caso de nosotros, seleccionamos determinadas líneas de investigación, lo cual nos permite como diferenciar o ubicar el campo. Por ejemplo, la producción científica hacia qué lugares va y cuáles son, por ejemplo, los bienes que se ponen en juego dentro de las líneas de investigación. Quiénes son los académicos, los estudiantes que forman dentro de este contexto. La perspectiva me ha servido bastante. Nosotros hacemos la comparación de esos programas, pero es muy diferente leer a estar dentro de este campo. En ese sentido, por ejemplo, vemos ahorita los seminarios, cómo se establecen, cómo se articulan, por ejemplo, los ejes de investigación de los doctores. Cuáles son las perspectivas de mis colegas. Y en ese sentido creo que es algo bastante significativo y enriquecedor para mi propio proceso de formación. Creo que una de las ventajas que permite tener esta colaboración entre instituciones es eso mismo, o sea, reflejar o aportar a la formación científica de los estudiantes del nivel doctoral o de la maestría, que también nosotros encontramos con la maestría en investigación educativa, que también es algo semejante a lo que se establece en el CIE. Y eso es algo que, sin lugar a dudas, puede tener beneficios para académicos y para estudiantes. Por ende, está la publicación de resultados científicos a través de las tesis y las revistas indexadas, los artículos de investigación. Una de las precisiones o de las demandas que tienen esos programas doctorales es que se requiere publicar un artículo científico. Entonces, el ver cómo se forman a los estudiantes dentro de las líneas de investigación o de un programa doctoral, nos permite ver cómo esa ventana de oportunidad se están formando esos investigadores que posiblemente en un futuro tengan la oportunidad de formar nuevas generaciones. Y quizás, ¿por qué no?, tener una aportación social que es uno de los intereses que acompañan los programas federales o que se interesan en la actualidad, como es el caso del CONACY. Claro. Y otra cuestión que podría ser interesante a lo mejor para nuestros amigos y sobre todo si se nos están viendo a lo mejor estudiantes de licenciatura o de maestría, es, yo he leído un poco acerca de estas, tú hablas de habilidades, ¿no?, de investigación, en donde me parece que hay como un cierto rezago en donde los estudiantes desde, vaya, desde educación media superior, pasamos por la licenciatura y en los posgrados, llegan con ciertas falencias, ¿no?, a nivel posgrado, y eso los detiene mucho precisamente para lo que hablas, ¿no?, para generar conocimiento, para generar, publicar algún artículo, inclusive para nivel, este, ya de titularse, ¿no?, de nivel práctico, pues. Sí, totalmente. Creo que, mira, esas cuestiones de, yo no trato, o sea, nosotros no tratamos mucho de utilizar esas cuestiones de las nociones de competencias o de habilidades para la investigación, sino lo que vemos es que estas complejidades que se sitúan dentro de los procesos formativos obedecen, por ejemplo, a hábitos que son acompañados o que son estructurados por el posicionamiento en el campo, por la trayectoria académica-científica que tienen los investigadores y por los capitales que se ponen en juego dentro de la institución. Esta parte se torna necesaria y es muy relevante porque, como tú señalas, las falencias que llegan a tener los estudiantes de licenciatura no son como muy subsanadas, o sea, en este sentido, el aporte o el interés que se tiene, o sea, o alguna de las oportunidades que tenemos en nuestro proyecto de investigación es ver esas formas en las que se están formando científicamente los estudiantes y quizás los estudiantes de licenciatura ver cómo puedan atender estas perspectivas que están sucediendo en esos contextos. Creo que eso puede ser un punto. Claro. Muy bien, pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Gracias a usted. Bienvenidos a Tlaxcala y buen venido a Tlaxcala y pues aquí está. Si gustas dejar algún correo por si algún compañero o algún profesor te quiere contactar. No, pues primero agradezco la invitación. Creo que es una oportunidad súper interesante que está manejando el Centro de Investigación Educativa. Eso es algo que en otro programa no se tiene, el desconocimiento o la socialización de este tipo de podcast, que no solamente da la puerta a la socialización de otras perspectivas científicas de los compañeros, de los colegas. En ese sentido, creo que es una valiosa herramienta y que también puede ser de utilidad no solo para el doctorado o el CIE, sino quizás para otros programas o los aspirantes a los clavos que se ofertan aquí. Bueno, mi correo es Héctor Aviles Morgado 3, es arroba gmail.com y eso lo pueden contactar o en la línea de actores sociales y disciplinas académicas de la Universidad Veracruzana, ahí pueden contactarme sin ningún problema. Pues les agradezco y suscríbanse al canal. Muchas gracias. Muchas gracias Héctor. Muchas gracias. Búscanos en redes sociales como CIEUATX y síguenos. Esta es una producción de divulgación científica del Centro de Investigación Educativa de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.